RTV Noticias Bueno, empecemos hombre por contarle a nuestros televidentes el tema que usted ha tocado y es el de los volardos en el barrio Pandeyuca Si señor, mire, le decía, tenemos un documento aquí firmado por una serie de habitantes del barrio Pandeyuca Se le han hecho llegar al secretario de movilidad El documento dice, señor secretario de movilidad, asunto de derecho de petición Los propietarios y arrendatarios del barrio Pandeyuca y en especial los ubicados entre la carrera séptima y sexta Las calles 24A a la calle 25 de esta municipalidad Por medio del presente escrito, invocando el artículo 23 de la constitución política Reglamentado por la ley 1755-2015 Ponemos en conocimiento de la Secretaría los inconvenientes causados por el parqueo arbitrario Álvaro, tenemos mejores fotografías del sector hombre Por medio del presente, ponemos en conocimiento de la Secretaría Los inconvenientes causados por el parqueo arbitrario y constante de vehículos en las calles y carreras previamente identificados Lo cual ha generado inseguridad y daños en la red vial y de alcantarillado Construida por los mismos habitantes Dichos inconvenientes se los exponemos a continuación dados los siguientes hechos Primero, los atracos se han incrementado ostensiblemente en el sector Los vehículos parqueados sirven de escondite a toda clase de delincuentes y consumidores de vicio Que ven en estos un amparo propicio para realizar sus fechorías Segundo, los vehículos están siendo parqueados sobre los andenes El cual, el espacio público destinado exclusivamente a los peatones Tal como lo establece el artículo 76 de la ley 769 de 2002 Tercero, dice el documento Los daños en cajas de desagües Los daños en cajas de desagües domiciliarios Por el peso de estos vehículos En un área prohibida para este fin Son evidentes Estas cajas fueron construidas por los propietarios de los inmuebles Los vehículos las rompen reiteradamente Causando taponamientos constantes por la cantidad de sedimentación Que se evacúa por estas roturas Y a los propietarios nos corresponde estar haciendo estas paraciones constantemente Dice el cuarto punto Existen además en el sector importantes instituciones educativas Que albergan un número considerable de infantes Haciendo riesgosa la movilidad al peatón Por la constante invasión del espacio público Además de limitar la visibilidad Que ha causado un sinnúmero de accidentes Fundamentos de derechos La constitución Política de los artículos 23 y 82 Artículos 75, 76, 109 De la ley 769-2002 Peticiones Primera Con base a las circunstancias expuestas Solicitamos a la autoridad competente Tomar las medidas necesarias Para que dichas situaciones irregulares No sigan presentándose Segunda Demarque la calle 24A Entre carrera sexta y séptima La carrera 25A 25B Y carrera sexta con calle 24 Como zona de establecimiento prohibido Instale las señales pertinentes Y realicen los controles de su competencia La anterior En términos del artículo 119 de la ley 769-2002 Los vecinos del sector Hemos construido reductores de velocidad E instalaremos volardos Volardos De ser necesario Atentamente Propietarios y arrendatarios del barrio Pan de Yucas Educados entre la calle 24A Y la carrera 25A Carrera 25B Y carrera sexta Con 24A Siguen una serie de firmas Donde Inicia Ana Liliana Vallecilla Juan Carlos Andráez Está Dianistela Perea En fin Cantidad de firmas Que han Acuntado a este documento Que han hecho llegar Al secretario de movilidad Para hablar del tema Hemos llamado a una vecina del sector Con la que hemos podido hablar muy temprano Hoy en las horas de la mañana Es la doctora Betsy Valencia Casas Quien es una de las más afectadas Pues en sus sectores Donde Coloca mayor cantidad De vehículos Con los buenos días Hombre Señorita Betsy Valencia Casas Este comunicado Que usted dejó Este documento Esta petición Que usted le hace Al secretario de movilidad ¿Ha tenido algún eco Por los buenos días? No Buenos días Andito Y buenos días A los oyentes Te cuento una cosita Quiero hacer como un recuento De la situación Que estamos padeciendo Viviendo los habitantes De aquí De este sector Del Pandeyuca Y yo creo que en general Esta problemática No solamente aquí En el Pandeyuca Sino en casi Todos los sectores De aquí Lo que pasa Es que la gente Nos acostumbramos A no buscar soluciones O no sé si es Que no Están escuchando El clamor De la gente Nosotros aquí En el Pandeyuca Decidimos No cerrar la calle Como dice Un audio Que mandó Una persona Sino que lo hicimos Como una medida De protección Para nosotros Te cuento Resumiendote Las cajas De alcantarillas Y los andenes Están siendo destruidos Por los carros Que constantemente Están parqueados Al margen De la calle Construyendo Claro La vía pública Es que esto Se convirtió En parqueaderos Privados De unos pocos Quienes se oponen A que quiten Los carros De ahí Porque dicen No, es que este parqueadero Esto es calle de parqueo Esto no es calle de parqueo La calle es muy estrecha Entonces ¿Qué pasa? Como está ocupado El lado El margen De la calle Por la cantidad De carros Y eso lo pueden ver Si vienen las autoridades ¿Qué están pasando Con los carros? Al voltear En los cruces Porque Taponen La calle Se los valen Se acercan Taponen La calle De los Herazos De los Herazos Entonces los carros Se van a voltear Se vienen Y se mueven Con de los andenes Tú vas a salir De tu casa Y viene un carro Al sentido contrario Y tienes que devolverte Para que no te atropelle El carro Porque no hay espacio Las cajas de alcantarillas Están siendo destruidas Por el peso De los carros Que están montando Sobre los andenes Salen malos olores El chancudero Es impresionante De pato Que más todavía Los atracos Costas O a que estamos Haciendo Las personas De aquí Estas cajas No tienen Casas Al frente ¿Qué están haciendo Los atracadores? Pues que Las expectaciones De donde Me cortan los carros Tú ves solamente Son ahí Pero tú lo ves Mal No sale No para la calle Cuando menos Tras El tipo Se sale Con un nuevo Desea Un favor Hombre Se me ubica mejor Empezamos a escucharla Muy bien Pero hace unos 10 segundos Estamos teniendo Algún tipo De interferencias Al parecer Se estaría moviendo Para que se nos ubique Mejor Porque estamos Perdiendo comunicación Bueno En el caso De nosotros Te cuento No sé si me escuchas Mi mamá Fue golpeada Yo te puedo Hacer llegar Esas fotos Por el interno Para que tú veas Cómo el tipo Sale Del carro Trata de ingresar A la casa Y fue en las horas De la tarde Y ella reacciona Mi mamá Es una niñera De 84 años Pero ella reacciona Y cierra la red Pero el tipo Le tira una Trompada Y la lesiona En el oído Eso te lo puedo mostrar Tiene los ojos Hinchados Está hecho Tiene la estación Concibiendo En cita En el pablo Todo Tiene cita En el teléfono Y cada quien Abre la cortina De la prueba En la sala Abre la puerta Y está Estacionado En todo el pánico Eso deja ser tranquilo Para nosotros Si porque Y a cualquiera Que le pase De su cuadra Y tiene que Concibirlos Nosotros No estamos En el paso Frente de la vida Porque entendemos Que es La artículo El peatorio Nos atracta Con esta parte Y yo te puedo Pero el interno No se detenemos La entidad De acá Dentro De su casa Que las Las frases Abriendo La puerta Entonces Lo que le estamos Fijando Es que Por favor Que por favor No nos dejen Estacionar Estos cambios En la vía El Porque estamos Fijando De manera Especita Por Especita Los Contadores Y Estamos Volviendo A tener Dificultades Hombre Ves Si ahí Con la Comunicación Queremos Que sea La mejor Para que la Gente Entienda Por qué Ustedes Han tomado La Determinación Llegar A las vías De hecho Y Construir Allí Algunos Reductores Algunos Volardos Me decían Vecinos Del sector Esta mañana También Que Son Presas De Temores Porque Hacen Piques Constantes También Allí Algunas Motos Pasan A grandes Velocidades Atentan Contra La Seguridad Tanto De Ustedes Como De Los Niños Del Sector Me decía Usted Esta mañana También Allí Estra Micrófono Que Parquean Vehículos Que Amanecen Allí Vehículos Que Ustedes No Han Podido Saber Ni Siquiera Y Lo Peor Que Los Parquean También En Horas De La Noche Y Se Colocan A Consumir Droga Se Disparan Las Alar Se Disparan Las Alar A Esos Carros A Las Tres Cuatro De La Mañana Y No Dejan Dormir A Nadie Se Dispierta Uno Y Abre La Ventana No Sabe Quienes Porque Son Carros Con Vidrios Polarizados Entonces Un Impostante Miedo Y Angustia Eso Es Con Toda Tranquilidad En El Sector Y En Cualquier Parte Pero Es Que Ya Son Demasiadas Aceptaciones O sea Ya Cuando La Comunidad Tomamos Esta Medida Es Porque Ya Estamos En Tofe Estamos En Tofe Otra Cosa Con Buenos Días Mire Con Toda La Razón Que Tienen Usted Los Habitantes De Este Sector De Estar Cansado De La Situación De Esta Carta Que Le han Invidado Al Secretario De Tránsito Le hago Dos Pregunticas Ustedes Le han Hecho Llegar Copia También De Esta Carta Al Personero Municipal Y Quisiera También Preguntarle Ustedes Son Conscientes También Que Lo Que Están Haciendo Instalar Estos Borrados Es Algo Que Legalmente No Se Puede Hacer O No Lo Puede Hacer Un Particular En El Caso Bueno Bueno Yo te Respondo Nosotros Estamos En Condiciones Ciertos Están Los Valertos Pues Lo Quitamos Pero También Queremos Que Las Autoridades Tomen Medidas Y Entonces Solucionen Ese Problema Te Cuento Una Cosita Con El Director Del Tránsito Anterior Se Hicieron Reuniones Se Habló Con El Por El Por Que Se Hicieron En El Porque Estaba Ocupado Con El Director Del Tránsito Yo tuve La Oportunidad De Hablar Por WhatsApp Y Les Ponte La Situción Que Estábamos Viviendo En Medio Tuve Estar Tendiendo En Tránsito Pero Hasta Ahora Los Otro Problema Que Tenemos Estimado El Cambio De La Basura No Pueda Ingresar Su Eso Lo Pueden Averiguar Ustedes Con La Trato ¿Por Que Como Hay Carro Para En Las De La No Puede Comprar Y Esto Se Convirtió En Basura De Llega De Este Lado Recoger La Basura Que Mucha Gente Viene Aquí Es Una Lucha Tremenda Es Que No Lo Está Viendo Puede Decir Bueno Esto Para Tomar Llega Pero Seguro Que Es Insoportable Agradecerle Hombre Y Poner De Manifiesto Nuestro Interés De Ya Mismo Vamos A Tratar De Comunicarnos Con El Secretario De Movilidad A Ver Que Acciones Se Pueden Tomar Porque Luisa Felo Esta Mañana Salieron Varios Vecinos Y Le La Tres La Tres La Queja La Petición Ya Haberse Cansado Y Prácticamente Salido La Ropa Porque Cada Uno Tiene Una Historia Negativa Diferente De Lo Que Le Ha Tocado Vivir atracos, accidentes, enfermedades por el tema de alcantarilla, en fin. Es decir, la dejamos, sabemos que tiene ocupaciones y compromisos ahorita en la mañana, entonces vamos a tratar de hablar con el secretario de movilidad para ver qué opciones o soluciones les tiene a los habitantes de este sector. Bueno, les agradezco mucho, muchas gracias. Pedro, mire, este es una situación, esos habitantes de aquí, porque ya han hecho, puede ser, comunicación, han hecho contacto con el secretario de tránsito, que deben de hacerlo también con el personero. Esta es una situación que viene ocurriendo en muchos de los barrios, en muchas de las calles de aquí de Quibdó y sobre todo el centro. Si no, usted mire, por ejemplo, aquí la carrera primera, váyase usted a la Yesquita, a la calle 22, entre Quinta y Sexta también. ¿Cómo se llena eso de parqueaderos, entre otras cosas, de autos lujosos, de carros lujosos, de la mayoría de funcionarios, la mayoría, no sé si no que todos, de funcionarios de la fiscalía? Entonces, están invadiendo las calles, están quitándole su privacidad, porque eso también es quitarle privacidad a los habitantes de esos sectores, porque como lo dice la señora Bessi, a veces van a salir de su casa y no tienen por dónde salir, porque encuentran a uno o dos carros montados ahí, parqueados, inclusive sobre el andén. Claro que sí, Luis Jafé, y lo más complicado es que los malhechores, los dueños de los ajenos, aprovechan este parqueo, se esconden allí detrás, estas calles que no tienen iluminación, aquí... Callejones, imagínense. Callejones, y señoras que acostumbran a sentarse en sus andenes, pero no. Pero como decimos, aquí nos estamos quejando de la situación que vive Quibdó, pero absolutamente nadie, nadie, nadie dice nada. Mire que hoy es miércoles, hoy es miércoles, y ni siquiera el comandante de policía ha dicho algo de lo que ocurrió el fin de semana aquí en Quibdó. ¿Ustedes se han dado cuenta? ¿Se ha habido alguna rueda de prensa? No, seguramente la programarán para el viernes o para la otra semana. Pero con todo lo que ocurrió aquí en Quibdó, y ni siquiera el comandante de policía dice absolutamente nada, esta es una tierra de nadie. Señor, estamos tratando de comunicarnos, ya le hemos marcado cinco veces al secretario de movilidad, la última vez que hablamos me dijo que... Bueno, la última vez que hablamos y andaba buscando mi número telefónico porque se le había como que dañado el de él, y parece ser que no lo guardó. Vamos a ver si lo conservo. No contestan números desconocidos. Pero bueno, esperemos a ver si nos responde aquí al menos, aunque sea por WhatsApp, porque el tema es de tal importancia, señores. 7.45, pausa y regresamos. Alba. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. El consorcio EPI Quibdó informa a los conductores, peatones y comunidad en general, que debido a los trabajos de alcantarillado que se vienen realizando, habrá cierre total de la vía que desde la entrada a la Aurora conduce hasta el punto conocido como la jet en Medrano entrada a la normal. Por lo tanto, se recomienda tomar como vías alternas la bajada a la playita e igualmente la carrera novena entrando por la Aurora. La intervención a este sector se hace aprovechando la temporada de vacaciones escolares buscando disminuir el trasmatismo vehicular en horas pico. Consorcio EPI Quibdó, trabajando en el proyecto constructivo de alcantarillado de Quibdó. Soy lideresa social y defensora de derechos humanos en mi comunidad. Asumo con responsabilidad y humildad el rol que desempeño para llevar la voz viciente de quienes creen en mí y me rodean. La protección de Dios y de nuestras comunidades, que son una extensión de la familia, nos mantienen firmes en causas comunes. Las lideresas sociales y defensoras de los derechos humanos en nuestras diversas identidades defendemos los derechos de las comunidades. Aún en medio de las situaciones más difíciles, nos desvelamos por dar respuesta humanitaria y ayudar a estabilizar la paz. Somos parte de la solución, no del problema. Respétales la vida. Defienden derechos humanos. En el 2019, nuestra ciudad fue protagonista de los logros que obtuvimos. Con su esfuerzo y sentido de pertenencia, nos acercamos más a nuestra comunidad. En la ciudad, continuamos estrechando lazos de amistad, fortaleciendo el amor, basándonos en nuestras tradiciones culturales. En esta época, el espíritu de la Navidad llega a nuestros corazones con los mejores deseos y bendiciones para las familias quipdoceñas. Somos Aguas del Atrato y les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Mallorca evoluciona y llegó a Quipdo para quedarse con nuevas tendencias de mercado. Ampliamos nuestro portafolio de productos para estar más cerca de los hogares chocuanos. Tenemos amplia variedad en belleza, papelería, aseo hogar, productos para su negocio al por mayor y al de tal. Además, ahora encontrarás electromenores, utensilios básicos para la cocina y el hogar, con marcas como RIMAX y plásticos, dummies, accesorios para celulares y la oficina. Mejoramos porque queremos darte lo mejor. Acércate a todos nuestros puntos de ventas. Ubícanos en nuestra sede del barrio Alamedas Reyes, carrera sexta número 2643 y en Cristo Rey, carrera cuarta con 28 esquina. ¡Te esperamos! No ponga en riesgo su vida. Dígale no a los licores de contrabando. No consuma licor adulterado. Señor comerciante, evítese sanciones como el cierre de su establecimiento. Dígale no al cigarrillo de contrabando. Yo consumo legal. Secretaría de Hacienda. Federación Nacional de Departamentos. Programa Anticontrabando. Gobernación del Chocó. Oportunidades para todas las subregiones. Toca, balavanta. Toca, balavanta. Mallorca evoluciona y llegó a Quibdó para quedarse con nuevas tendencias de mercado. Ampliamos nuestro portafolio de productos para estar más cerca de los hogares chocuanos. Tenemos amplia variedad en belleza, papelería, aseo hogar, productos para su negocio al por mayor y al de tal. Además, ahora encontrarás electromenores, utensilios básicos para la cocina y el hogar con marcas como Rimax y plásticos, dummies, accesorios para celulares y la oficina. Mejoramos porque queremos darte lo mejor. Acércate a todos nuestros puntos de ventas. Ubícanos en nuestra sede del barrio Alamedas Reyes, carrera sexta número 2643 y en Cristo Rey, carrera cuarta con 28 esquina. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vivimos en un lugar mágico donde la alegría de nuestra gente da la bienvenida y hace sentir a todos en familia. Y es que en el Chocó todos somos vecinos y nos encontramos en cada esquina. Supergiros nos conecta a toda Colombia con sus más de 20 mil puntos a nivel nacional. Gracias a ellos podemos pagar los servicios públicos, recargar el celular y Betplay, jugar chance y realizar giros nacionales e internacionales en un solo lugar. Lo mejor de todo es que son rápidos, seguros y confiables.